¿Qué es el documento identificativo del profesorado de Andalucía? Aquí te presentamos el documento identificativo del profesorado de Andalucía, también conocido como carnet DIPA. Esta es la parte delantera del mencionado carnet. En la parte trasera del mismo aparece una matriz numérica identificada por filas de la A a la H y columna de la 1 a la 8, de forma que se identifica que las coordenadas correspondientes a la B2 es el número 215. Este carnet nos va a servir para firmar distintos documentos digitales que podamos presentar a la Consejería de Educación. Este vídeo en el que te vamos a mostrar cómo podemos firmar digitalmente un documento que hayamos generado previamente en PDF, utilizando para ello la plataforma educativa Seneca. Para ello hemos creado un documento con un procesador de texto, este que tenemos delante, y lo hemos guardado en formato PDF en nuestro escritorio. Vemos que un posible modelo de documento que podemos firmar lo tenemos en nuestro escritorio. Entramos en Seneca con nuestro nombre de usuario y contraseña y accedemos con nuestro perfil a Seneca. Una vez que estamos dentro de Seneca, vamos a la parte de utilidades, a la bandeja de firmas. Y en esta bandeja de firmas, ahora mismo no hay ningún documento pendiente de firmar. Le vamos a dar aquí añadir documento para firmar y examinamos en nuestro escritorio este prueba sin firmar y seleccionamos el documento prueba sin firmar. En descripción del documento le vamos a poner documento de prueba. Aceptamos que ese es nuestro documento y lo tenemos aquí, documento de prueba. Una vez que tenemos ese documento para firmar, Seneca nos permite varias opciones. Si fuesen varios documentos los que tuviésemos que firmar, pues lo que haremos sería colocar, volver a añadir otro documento, otro, otro y añadiríamos todos los documentos. Si lo que tenemos son varios documentos, pulsamos sobre firma masiva y seleccionamos todos los documentos que quisiéramos firmar. En este caso, como solamente tenemos uno, pues lo que hacemos es, sobre el documento prueba, podemos utilizar la opción firmar o firmar con tarjeta docente. La diferencia es el tipo de documento que vamos a utilizar para firmar. Si firmamos con tarjeta docente, lo que vamos a utilizar es la tarjeta DIPA que tendremos como profesor. Esta tarjeta DIPA se puede solicitar a través del portal docente. Entonces, en esa tarjeta DIPA, en la parte posterior, aparece una serie de codificación. En este caso me pediría la de la casilla 7C y le doy la casilla 6A. Una vez que están esas dos casillas, le damos a hacer. Una vez que tenemos generado el documento, nos vamos a nuestra utilidades. mandeja de firma, pendiente de firma en ninguno, pero dentro de los firmados. Está cargando el documento firmado. Ahora, dentro de estos documentos firmados, pues aparecerá el documento prueba que nosotros hemos firmado. Ese documento prueba. Podemos ver el documento firmado. Vemos que estaba aquí el documento que habíamos subido y en la parte de debajo ya aparece la firma de la persona que la ha realizado. En este caso vemos esa firma digital aquí.